Hola amigos de Long Island Latino Magazine and TV, hoy nos encontramos desde Seneris en el corazón de Long Island aquí en Plaza Margarita, el restaurante de moda aquí en Long Island aquí tenemos platos mexicanos, platos españoles y hay una especialidad, las margaritas, los cocteles son deliciosos hoy precisamente nos encontramos aquí con Melissa León, una bartender que nos va a enseñar a cómo preparar un Long Island Ice Tea hoy les voy a enseñar a hacer como un cóctel que se llama Long Island Ice Tea, de pronto lo han tratado, de pronto no para que lo sepan hacer en las casas si quieren también bueno, se necesita el limón amarillo, un poco de hielo, el vaso de shaker, otro vasito extra acá tenemos el gin de la casa, vodka, ron, triple sec y también tenemos el tequila entonces, lo que usted va a hacer es va a coger este vasito, le echa 5 segundos de cada licor entonces son 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 triple sec, 1, 2, 3, 4, 5 y el tequila, 1, 2, 3, 4, 5 también se le echa un poquito de azúcar entonces coge por ahí así de medida y se le echa también 5 segundos de limonex 1, 2, 3, 4, 5 entonces, va a coger este vaso y en vez de shakerlo así no se hace solamente se mezcle así entre los dos vasitos y ya cuando vea que el azúcar no se le vaya a quedar a la base de los vasitos entonces lo pone en el vaso del hielo leemos un poquito ahí cogemos un limón amarillo lo exprime en la bebida coge un trisitico de coca cola para llenarle ya lo último un pitillo y ahí está a ver para que lo traten a ver como le quedó bueno aquí vamos a probar el resultado de lo que gane la de Siki y su melisa bueno, de tantos Long Island que he probado definitivamente uno de los más ricos se lo recomiendo otra vez, muy bueno pero bueno Melisa algo que le quede decir a las personas de Long Island claro que si los quiero invitar a todos para que vengan acá a Plaza Margarita si quieren les hago un logro en este a ustedes o también le puedo hacer margaritas o daecris lo que quieran acá se le hace lo que ustedes prefieran nosotros estamos localizados acá en la Middle Country Road 2055 Middle Country Road en Sandwich entonces acá los espero que pasen buena noche bueno, ya saben amigos en Plaza Margarita todos están bienvenidos aquí en Sandwich cuando quieran buenas bebidas buena comida buenas noches buenas noches